Sin barro voy a cantar el día de tu cumpleaños Porque quiero festejar bailando por un putito el año Sin barro voy a cantar el día de tu cumpleaños Porque quiero festejar bailando por un putito el año A ver de tu cumpleaños abrazo bien para bailarlo conmigo bien Con un trayecto lo gozaré a río de mi banda lenta Ay, yo quiero cantar Porra y nada, porra y nada más, porra y nada más Pira la gente, porra y nada más Este burro con la plena casa no se va a bailar ni pa' gozarlo Porra y nada más Que yo también quiero un salvo de mi bien Si en barro voy a cantar el día de tu cumpleaños Porque quiero festejar bailando por un putito el año A ver de tu cumpleaños Si en barro voy a cantar el día de tu cumpleaños Porque quiero festejar bailando por un putito el año A ver de tu cumpleaños Que yo también quiero un salvo de mi bien Como hay nada más Que yo también quiero un salvo de mi bien Como hay nada más Y nos fuimos Y al panzul Baitando a los estudiantes Ata Y al video Eso es un video para YouTube Yo a YouTube Y al video Y en portuguesa Baitando Zulio del Ángel Pablo Marte Así está grabado Vaya